El Ayuntamiento de Músquiz, después de presentar ya en el año 2022 el plan de acción de la Agenda 2030, la intención que tiene para este año es empezar con la dinamización y poner en marcha un plan de difusión de la Agenda 2030. Es un compromiso que tiene con la sostenibilidad del municipio y ya, como bien he dicho, pusimos en marcha el plan de acción, un documento que se elaboró con diferentes asociaciones del municipio y técnicos del Ayuntamiento. Y entonces ahora ya queremos dar un paso más, ya tenemos acciones concretas para desarrollar dentro del municipio y ahora ya lo que queremos hacer con el plan de difusión es retomar un grupo promotor con parte política y parte técnica del Ayuntamiento y lo que queremos es desarrollarlo en todas las áreas del Ayuntamiento. Durante todo este año, como bien decía, se van a ir marcando objetivos e iremos diseñándolos para dar a conocer los diferentes ODS al municipio. Entendemos que la gente puede saber lo que es la Agenda 2030, pero lo que queremos es sensibilizar y cada punto, cada ODS que es el plan, queremos darlo a conocer para que la gente entienda muy bien qué quiere decir cada punto. Así mismo, queremos sensibilizar a la población y para ello vamos a hacer diferentes campañas en las cuales, por ejemplo, se harán unos trípticos que se repartirán por el municipio, se pondrá un stand en diferentes zonas del municipio con más afluencia de la gente, se van a trabajar con centros escolares, asociaciones de tercera edad, comerciantes de jóvenes, también vamos a contar con asociaciones culturales del municipio y se harán entrevistas ahora personales técnicos del Ayuntamiento. En principio, para este año queremos potenciar los ODS, queremos destinarlos o focalizarlos en la salud y el bienestar, las ciudades y comunidades sostenibles, acciones por el clima, el tema del agua limpia y saneamientos, vida submarina y la vida del ecosistema terrestre. ¿Hay alguna cosa así especial en Músquiz? Pues bueno, por ejemplo, en Músquiz, desde el área de medioambiente, que es la que se está potenciando, pues por ejemplo estamos con la reforestación. Si recordáis, antes comentábamos cuando fue la campaña de los árboles frutales y a lo que hizo el Ayuntamiento este año como novedad, se repartieron árboles autóctonos a la compra. En próximas fechas tendremos otra campaña de reforestación en colaboración con una asociación del municipio, con empresas que van a colaborar también económicamente y con los centros escolares vamos a seguir reforestando el municipio. Recientemente, claro, no puedo adelantarme también a muchas cosas, pues el Ayuntamiento va a comprar un vehículo híbrido. Se han puesto en el municipio puntos de recarga eléctrica. O sea, al final, el objetivo y ayer concretamente, pues hablando del equipo de gobierno, pues cuando aprobemos el plan y previsiblemente este año se apruebe un plan de inversiones, pues habrá actuaciones en las cuales van a ir algunas enfocadas a este tema. La intención también, pues sería, se quiere hacer una campaña con un plan de accesibilidad en el municipio. Al final es ir, tengamos que este plan es para desarrollarlo, o sea, lo que queremos es empezar a desarrollarlo este año. El plan de Agenda 2030, como bien dices, es hasta el año 2030 para desarrollarlo. Aquí han salido acciones concretas para trabajar en el municipio. Claro, no para estos tres años que hay de legislatura. Este es un trabajo que los que vengan detrás nuestro, los políticos que vengan, tienen que ir dando continuidad. No es solo para hacerlo en estos años. En el plan que se aprobó en el Pleno, en el 2022, aquí ya vienen acciones concretas. Crear una red de videogorris en el municipio, desarrollar la mejora de los caminos rurales, o sea, vienen un montón de acciones que se han recogido de diferentes foros que se han hecho, insisto, con ciudadanía, con diferentes agentes del municipio, asociaciones de tercera edad, comerciantes, entonces ahora ya queremos empezar a desarrollarlo. No. No. Gracias.